Hola, bravillas y bravillos, aquí estamos, que hemos venido a casa de mi madre hoy. ¿Cómo estáis? Ya como tocando en casa a mi suegra, con el casco puesto, con las malas leches. Hombre, claro. ¡Dile adiós, mamá! ¡Dile adiós! Adiós, hija. Para comérsela. ¿Suegra? ¿Quién tiene una suegra no sabe lo que tiene? Bueno, bravillas, pues ya hemos llegado a casa de mi madre, nos hemos parado aquí en el supermercado día, que vamos a... Tengo ganas de comer pollo. Otra vez, sí. Otra vez pollo. Bueno, vamos a comprar dos o tres cositas aquí en día y ahora ya nos vemos, bravillas. ¿Por qué no compramos un pollo de esos dobles? ¿Sabes? No lo comemos ahí con patitas fritas y me va a hacer día feliz. El seguí y sus pollos. ¡Que viene el pollo! ¡Toco, toco, toco! Esta barrieta la abre, la llena de sartichón con más aceito. Como tú ves, están los servicios del pelo, aceito. No hay pollos. Bueno, pues se coge uno de esos. ¿Uno? Sí. Pero eso es un acogorní de diario. Eso es... No, no, que va. Seguido. Me encanta el queso delito. Vamos mirando y comprando algunas cositas, una viña. ¿Qué me hacen falta? Vamos a ver dónde son las pizzas aquí, ¿cómo salen? ¿No es aquí? Sí, es mi punto de las pizzas aquí. ¿Ahora cómo salen? Las pizzas salen cariños. Bueno. Sí, porque esas que habían antes de tres, que venían tres, margaritas. No, las margaritas. ¿Ya no? ¿Seguido? Sí, algunas. Aquí en la villa, el tema congelado es súper, súper caro, ¿eh? Os lo digo ya, súper caro el tema congelado. A mí no me merece la pena venir al guía, lo que pasa que, claro, como nos cogía este de paso, para no ir a Mercadona nada más, por dos cosas. Esa Azul es... Para las pizzas, ¿no? Que al final la vamos a hacer casera, pizza casera, para echarlo. La pizza, la pizza, la pizza, ya soy yo una harta pizza, pero de las mini pizzas, así que... Promete, no seguí el vídeo que promete la cosa. Venga, Sequi, las papas ahora, hijo. ¿Qué te da las papas, hijo? Yo no, eso es comida para animales, hijo. Para las mascotas. No, un animal no eres, Sequi. Yo soy un... Yo soy animal de compañía, me considero animal de compañía. Bueno, pues nada, niña. Está dejando Sequi aquí la moto en la cochera. Ay, chiquilla. La moto está fresquita, ¿eh, niña? No vaya a creer que hace calor y estoy de súper bueno. Bueno, bravilla, pues nada. Acabamos de llegar a casita, estamos en casita ya. Hemos estado en casa de mi madre, hemos ido, por supuesto, después de llevar a los niños al cole, ¿vale? Después de dejarlos en el cole, hemos ido a casa de mi madre, hemos estado con ella y un rato, que hemos ido a verla, que habrá un ratito con ella y eso. Y nada, hemos de camino para acá, no hemos parado en el día, como habéis visto, para comprar un par de cositas y ahora mismo son las doce, que yo creo que me voy a poner, voy a poner el pollo, que no sé si grabaré el pollo, ¿no? Porque es que ya tenéis tropecientas recetas de pollo aquí en el canal. Y aquí está Sequi. Sequi, estoy diciendo la bravilla que el pollo, no creo que lo vaya a grabar, porque tenemos ya en el canal tropecientas recetas. Como tenéis número de wasabi, no tenéis número de este bombón. ¿Qué haces, Sequi? Está proporcionando su ticto. El ticto, el ticto se llama de nosotros Judith y Sequi. Estoy subiendo cada día ticto. Todas nuestras redes sociales son Judith y Sequi. Todas. Se va a ir a jartos de reír, porque estoy imitando a Julio Iglesia, estoy haciendo muchas cosas ahí. Mira, tiene un ticto imitando a Julio Iglesia, un ticto imitando a Camila. Tiene un ticto de que alguien busca a tu hermana, algo raro, no lo sé. Tiene un montón de tictos. Ahora le ha dado por hacer ticto, niña, mañana se aburrirá y le dará por otra cosa. Pero ahora mismo está con los tictos. Esa es la novedad para seguir ahora. Bueno, voy a poner pollito y nada que eso, que no sé si lo voy a grabar. Seguramente grabemos el pollo y el chodo. Es que tenemos tropecientas recetas ya de pollo aquí en el canal. La bravilla ya se las va a aburrir, Sequi. Pues ya hay cuatro prescientas. Mira, espera un momento, mira. Es que a Sequi le encanta el pollo y por lo menos una vez a la semana le gusta. Mira, de verdad, esto es... Venga, Judi, agárrate, Gina. Venga, una, dos y tres. Es que en la Judi y yo jugamos... ¡Harto guardia civil! ¡Sopla aquí! ¡Date quieto ya! ¡Que eres muy gracioso! ¡Venga, fuera de la cámara! ¡No me empujes, eh! ¡Venga, fuera! ¡Huele, che! ¡Que me está haciendo dañito! ¡Venga ya, fuera de la cámara ya! ¡Hombre! Bravilla, este hombre. Bueno, bravilla, pues nada. Pues aquí estoy ya con el pollito mientras Sequi come. ¿Eh? Enseñale, enseñale lo que está comiendo. Esto, que empiezas por una y cuando te vas a dar cuenta te has comido el paquete entero, ¿sabes? Cortezas de trigo. Sí. Y nada, bravilla, hoy ya quería deciros que hoy ya han empezado los niños en el cole ya normalmente, de nueve a dos. Vamos a ver hasta cuándo, porque ya están empezando a decir de que hay huelgas, de que... De verdad, es impresionante, pero bueno. Y eso, de momento ya han empezado de nueve a dos, hoy. Así que, cosa que para mí, la verdad, ya que tienen que ir, porque no hay más remedio de que tienen que ir al colegio... Mira la tabla, veis, te va a cortar. No, no, no me corto. Ya que tienen que ir, porque no hay más remedio, como estoy diciendo, que entren con su horario normal. Porque es que, la verdad, el horario de adaptación que han tenido este curso, o sea, a primero de curso, ha sido impresionante. Es que me cortaba a mí todas las mañanas, a mí no me daba tiempo de nada. No haces nada y lo poquito que hacía, corriendo, 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 corriendo. De verdad, impresionante. No le da tiempo a ese mimito, a mí, y... Sequi, de verdad, hijo. Eres, vamos. Y nada, ahora, mira, eso que... Aquí vamos a preparar el pollito. Luego, cuando son las 12 y 10... Gracias. Cuando... Gracias. Cuando yo vaya a recoger a los niños, que me iré a las 1 y media, porque salen a las 2, pues os dejaré con Sequi, que él se quedará aquí con las papas, ¿verdad? Y seguirá grabando. Seguiré, seguiré con las papas. Sí, eso. Yo voy a hacer el pollo y Sequi va a hacer las papas. Que eso, que no estamos grabando el pollo, porque ya sabéis cómo hago yo mi pollo, guiña, al horno. Yo ya no hago como artista, como dice, que viene el papo. No, yo ya digo, que viene a Judith. Que estajera hoy, de verdad. Y quiero ahora ver si tenemos las mañanitas Sequi y yo libres para nosotros. Ahora que tenemos Sequi y yo las mañanitas libres para nosotros. Y ahora que nos hemos buscado un volante. Y ya que tenemos un volante y yo me he comprado un casco, que ya tengo casco nuevo, porque antes tenía, solo tenía casco Sequi para la moto, pero ya... Que ya antes se ponía una olla, una olla de estas de la cocina, con un elástico. Ya tengo casco, entonces me puedo montar en la moto con Sequi. Pues más de un día que tenemos que ir... Ha cogido la cancioncita de la moto y me tiene ya de paseíto y de moto hasta yo... Tenemos que ir a primar. A primar voy a ir a ver a mi prima. Sí, a primar, vi ahí. Sí. Que no se puede gastar dinero, leche. Que vienen las facturitas. Que hay que comprarse ropa al niño. Que se le compra, pero que aquí hay tiendas en los alrededores. No, pero si vamos a primar, que tardamos 15 minutos en ir hasta primar, menos incluso, en la moto menos. Nos ahorramos un dinero en ropa, Sequi. Porque ya sabéis, niñas, que primar es súper económico, está muy bien para la ropita de los niños. Y sobre todo para los pijamas, que tenemos que comprar pijamas para... Te calles ya. Pijamas para todos, en Sequi, para ti, para mí y para los niños. Yo me había comprado un pijama de... De... De Piedermann. ¿Eh? Cómpratelo de Pocoyo, mi hijo. Que te diga yo, Judith. ¡Hija! No, del caillú, que está igual que tú. Del caillú, que está igual que tú por arriba. Me compró uno de Pinocho. Ah, no, Pinocho en la nariz no. No, en serio, tengo que ir a comprarle ropa a mis hijos. Y tengo que comprar pijamas para toda la familia. Así que... Si queréis un pijama, también pedísselo a Judith. Amor, que ya, te fijas, pijamas ahí para todo el mundo. Sí, sí, hay que comprarlo. Yo tengo ganas de tener un pijama de este de Superman, con mi capa y todo. Sí. Ahí con... Eh, eh, este como para que llegue alguien a la puerta y yo vestido de Superman. Va a decir, va a decir quien sea. Va a decir, que hace leche. ¿Qué tal, de mala leche? Bueno, niña, pues nada. Cuidado con el cuchillo. Me quedo haciendo el pollo. Sí, eso a lo mejor sí os haré una imagen cuando ya lo tenga aliñadito y eso, antes de meterlo en el horno, ¿vale? Una imagen, vale, que más que mil palabras. Es que yo no he visto más que te gusta el pollo, Sequi. De verdad, cada vez que te pregunto, ¿qué comemos? Pollo, pollo, pollo. Siempre pollo, Sequi. ¿Qué viene el pollo? No, 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 no. Déjame que te pique, Judy. Déjame que te pique. No, a mí déjame tranquila. Déjame que te pique, Judy. No, a mí, déjame que te pique. Esto te pasa, eh. Ahora, ve que te pique. Esto molido, sal, aceite de oliva. Pero esto me lo como yo nomás solo. Venga ya, Sequi, con la tontería. Aquí tú. Y nada. Aquí tengo una. Y se va para los no. Ahora las papitas que las voy a pelar a jimporruita. Las voy a pelar a jimporruita que ahora me vais a ver. A ver, ahora las pelo yo a jimporruita. Y las voy a freír eso y ya me veréis ustedes con los malabares. Sí, con tus altas cocinas, ¿no? Que me ha venido un gasecillo. ¡Ay, Sequi, por Dios! Gasecillo, te ven cuando no te va a poner en cámara. Porque ponen... Ya está, como siempre. De mala leche. Venga, Bravilla, el pollito a los no, ¿vale, reina? Venga. Bueno, Bravilla, aquí os dejo con Sequi. Que yo voy a ir a recoger a los niños al cole. Que son las una y media, salen a las dos. Y hoy no me lleva Sequi en moto. Porque se tiene que quedar terminando el almuerzo. Tengo que ir andando. Así que nada, Sequi, estate pendiente que el pollo está terminando. No se nos vaya a quemar al pollo, ¿eh? Si tú no me dices lo que haces, ya hago unas papas, un bistec. Taranino, minonino, 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 minonino. Perrea, perrea. ¿Qué haces? Corta, corta, corta. Que me ha salido, me ha salido. Mira, aquí os dejo con las papas y el bistec. A la Bravilla, pues nada. Ya me voy al cole. Que tardo unos diez minutitos en llegar andando. He dejado a Sequi en la cocina. Vamos a ver la que me lía en la cocina, niña. Porque no me fío de Sequi en la cocina solo. Pero vamos, ni un pelo, niña, me fío. Así que bueno, vamos pa' allá. Bueno, Bravilla, voy a echar el aceite. Que voy a echar las papitas. Aceite de girasús. Porque no voy a echar el otro de oliva. Está muy caro. Y para las papas también. Me parece a mí que me estoy colando de aceite. Y como gaste todo el aceite, verás tú la ayudas. Me va a dar mala leche. Yo creo que el pollo está y me he pasado un poquito de tiempo. Aquí me quedo friando la papabela, qué lío. Vamos a ver si no tiene que venir la policía o algo. ¿Sabes? Porque... Mira, aquí está Inoa que acaba de salir del cole. Y nos vamos para casa, ¿verdad, Inoa? Que bien, genial, genial. Porque hoy he tenido dos veces de recreo. Bueno, una ha sido recreo normal y la segunda ha sido por un juego. ¡Hala, qué bien! Me alegro que te haya ido genial. Hoy en el cole, Inoa. Qué bien, qué bien, Inoa. Pues ahora a casa a ducharte y a comer, ¿verdad? Sí, tiene mucha más. Venga, ahí ha descansado un poquito. ¿Tienes deberes? No. Pues hala, pues entonces ha descansado hasta tarde. Bueno, Bravilla, pues nada, aquí estamos que ya hemos llegado a casa con Inoa y con mi hijo y nada. Venía a ser la agente 007. ¿Dónde está? Inoa está aquí y nos va mostrando la manita. Vente, anda, vente. Pues nada, ya. Vamos a despedir el vídeo, Bravilla. Si es la primera vez que viene y te ha gustado el vídeo, suscríbete. Dale a like. Activa la campanita. Y muchas gracias un día más. Y cómete una papita. Muchas gracias un día más por acompañarnos, Bravilla. Y hasta mañana. Adiós. Adiós. Ah, otra cosa que os ayuda a decir. Pasarse por el canal de Seiki 100%. Eso. Está muy chulo. A ver. Venga, Bravilla. Hasta mañana. Mua. 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 Gracias por ver el video.